No, no, así, no, así, 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 tú viste, no, no, ya, ya, tú viste, vamos aquí, vamos aquí, vamos a jugar, vamos a jugar, así, 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 tíralo, tíralo, tú ves, tú ves más fácil, ven, ven, ponte, 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 no, así no, así no, así no, con esta mano, con esta mano, con esta, ahí, ahí, mételo de ahí, así, 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 como ... ah, pues tú la tiras duro, ah, pues tú la paras, tíralo, 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 tíralo... No sabe, tírame la silla a mí, tírame la silla a mí. El cuerpo, como que se lo tiene él.